Bueno, pues después de nuestra primera entrevista, el apartado de innovación, volvemos como cada martes con nuestro debate agrícola, el último debate agrícola de este mes de septiembre que podemos decir que, José Antonio, que ha sido pasado por agua. Pues sí, ha sido pasado por agua, como tú dices. De hecho, yo creo que de no haber habido esta agua, Níjar, lo que es la comarca Níjar, estaría habiendo un problema grave, un problema porque la desaladora no llegaba a producir lo suficiente y, bueno, la desaladora, como sabéis, es una máquina que todos los días produce el mismo volumen de agua y, como sabéis, son 12 meses al año cuando las necesidades hídricas fuertes de las plantas son más o menos 8. Por lo tanto, ahí hay que compensar de alguna forma. Y se junta también, bueno, en verano el turismo, pues el turismo empieza también a consumir bastante agua y este año ha habido tensiones que gracias a las lluvias, pues no han llegado a más. Pero sí es verdad que hay que trabajar para que los grandes motores de esta provincia, como es el turismo y como es la agricultura de precisión que tenemos, pues no pase ninguno de los dos falta de agua para aprovechar al 100% la ESA. Por lo tanto, ahí hay que trabajar en el almacenamiento de agua, ya sea por parte de las comunidades o bien por parte del propio agricultor, pero sí que hay que hacer un pequeño trabajico en la comarca de Níjar, especialmente en Níjar. Efectivamente, yo esto del agua, cada campaña es agrícola, vamos a hacer un símil, yo creo, como en la universidad, pues es como si llega el día 1 de septiembre, Diego, y no tenemos profesores para dar las clases, pues entonces ¿para qué tenemos la universidad, no? Pues eso yo creo que es el símil que ocurre con cada campaña agrícola, siempre tenemos una problemática bastante importante del agua. El agua siempre ha sido uno de los talones de Aquiles fundamentales de la agricultura de Almería desde el minuto uno. Afortunadamente la falta de profesor en la universidad, ¿no? Diego, vamos a seguir hablando en este tema hídrico, sabemos también bajo tu experiencia la importancia que tiene este subsector en la Universidad de Almería. Sí, bueno, gran parte de los proyectos de investigación y de los grupos de investigación de la Universidad de Almería, directa o indirectamente, están trabajando en el sector agrícola y para nosotros es fundamental apoyar a todos los sectores productivos de la provincia de Almería, pero especialmente al motor de la economía de Almería, que es la agricultura. ¿Y qué papel tiene también todo lo relacionado con el agua en la universidad? Tiene un papel fundamental y de hecho una de las primeras y fundamentales líneas de investigación dentro de la Universidad de Almería siempre ha sido la eficiencia en el uso del agua. Todo el tema de mejora de los regadíos, de aprovechamiento óptimo de cada gota de agua, lo llevamos haciendo desde hace ya décadas y Almería es líder en eficiencia en el uso de agua a nivel mundial, pues gracias al empuje de todo el sector agrícola y al apoyo decidido de su universidad. Yo creo que también es verdad, Juan Luis, la importancia que tiene ya no solamente esto, sino la transferencia del conocimiento que está habiendo por parte de las empresas de la Universidad de Almería en este sector, porque son muchas empresas. Lo comentábamos en la sección de innovación, yo estudié en la Universidad de Almería y me acuerdo el hermetismo que tenía en el momento en el que yo estuve estudiando. Es cierto que en los últimos años hemos visto cómo la Universidad de Almería, de mano, de hecho, te digo, Valera, ha habido un acercamiento a toda esta empresa y cómo la empresa privada ha podido entrar dentro de la Universidad de Almería para ayudarse de todo este conocimiento que hay, de todos los jóvenes talentos que están saliendo, sobre todo para ayudarnos en temas tan específicos como el agua, el aprovechamiento del agua, las mejoras de los sistemas de regadío, todo esto nos va a hacer que nuestra agricultura pueda subsistir y pueda convivir con el turismo, que sabemos que en los meses de máxima exigencia es cuando duplica la población de Almería, su población, y entonces vemos que ahí es cuando los momentos más críticos, pero sabemos que con la infraestructura, las nuevas empresas que están saliendo en el sector va a seguir adelante. José Antonio, y tú dentro de la Universidad de Almería, papel fundamental también. Bueno, nosotros estamos, creo que lo que es la Universidad de Almería y nosotros, la Federación de Arregantes y la Junta Central de Usuarios, ya hemos empezado, tenemos ya una cátedra, pero este es el principio, yo creo que estamos de alguna forma condenados a llevarnos bien, a entendernos y sobre todo a trabajar juntos por esta provincia. ¿Trabajar juntos en qué sentido? Estamos haciendo ya muchas cosas y muchas que hay que hacer, y sobre todo tenemos un enemigo que parece que los enemigos están siempre en casa o están cerca, ¿no? Europa no es que nos esté poniendo las cosas fáciles a los agricultores europeos, vamos a meternos todos, por lo menos desde Almería y así lo sentimos. Y creo que la Universidad de Almería, junto con nuestro apoyo, va a ser fundamental ahora en un futuro muy próximo, porque aquí no se cuestiona todo. Y yo puedo ser mejor agricultor del mundo, pero si no hay una universidad que avale y diga este es el mejor agricultor del mundo, no lo seré nunca. Y yo creo que todo el esfuerzo que se han hecho generaciones de agricultores aquí, ahora más que nunca tenemos que trabajar conjuntamente, sobre todo con los detalles, por ejemplo, de la huella hídrica. Nosotros tenemos que demostrar que somos más que eficientes y que el daño ecológico que hemos hecho en las últimas décadas lo tenemos que reparar y ahí tendrá que estar la universidad para decir, oiga, esta gente estaba haciendo esto, ahora está haciendo esto y ya ha recuperado esto. Y su huella hídrica o la huella de carbono, en el caso global de la hortaliza, es positivo. Yo creo que ahí tiene que estar la universidad, yo creo que va a estar. Y creo que ahí es donde tenemos que trabajar conjuntamente los unos con los otros. Efectivamente, yo creo que al final la Universidad de Almería, lo que ha cambiado también en los últimos años, desde hace ya 30, recuerdo cuando mis padres comenzaron a dar clase allí, que dependía de la Universidad de Granada. Al final era dependiente. Yo recuerdo la escuela y los últimos años ha sido un crecimiento exponencial que ahora está habiendo el culmen con esa transferencia del conocimiento, Diego. Sí, bueno, éramos un campus de la Universidad de Granada y quieras que no, pues ya llevamos bastante tiempo siendo Universidad de Almería. Y en los últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante en transferencia, intercambio del conocimiento con el sector. Es fundamental para nosotros que todo lo que se produce en nuestros laboratorios llegue a la sociedad y llegue al sector productivo, en este caso, al sector agrícola. Y hay una retroalimentación también y siempre vamos de la mano del sector a la hora de pedir proyectos a distintas convocatorias nacionales e internacionales. Y siempre que vamos de la mano del sector, pues el éxito está garantizado. Y yo creo que acciones como las que ya has pasado, que a mí me encanta a nivel europeo, como es la noche de los científicos, yo creo que eso es bastante importante porque la opinión pública sabe que hay un trabajo detrás y sobre todo que se está haciendo. Que antes a lo mejor se quedaba en unos artículos, que hubo una serie de revistas, que lo leía al final en la propia comunidad, pero es que no salía de ahí. Sí, la noche europea de los investigadores ha sido un éxito brutal y ha sido un punto de inflexión en el acercamiento de la Universidad de Almería a la ciudad. Y para nosotros es fundamental llevar a la calle lo que se hace dentro de la institución y que sepa todos los ciudadanos en que se están gastando sus impuestos y que haya un acercamiento y una interrelación entre los más jóvenes y los menos jóvenes. Pero una de las razones fundamentales también es despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes y por eso hacemos un esfuerzo adicional en llevar todo a la Rambla de Almería, al Paseo de Almería, a los institutos, etc. Importante, ¿eh, Juan Luis? Totalmente. Vemos cómo también acercamos, cómo de esta manera se acerca a la población para saber qué está ocurriendo en la Universidad de Almería. Porque muchas veces la gente que es ajena a este sector o que no está de mano de la Universidad de Almería pues no tiene todo el conocimiento de todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás y de las innovaciones que vienen. Y además una de las cosas que a mí más me llama la atención porque en realidad en el momento de los avances científicos, de la tecnología, siempre se pueden hacer muchísimas innovaciones, pero es cierto que en la Universidad de Almería estudian proyectos e innovaciones que sean aplicables dentro del invernadero. Porque muchas veces podemos soñar con hacer que vamos a mandar puncos de la luna y ahí directamente vamos a poner nuestros tomates. Pero si encontramos maneras sencillas de que el agricultor pueda poner una innovación bastante más aplicable y que le sea menos costosa dentro del invernadero, pues estamos hacia un avance en el que sí va a ayudar a nuestro sector. Avance que yo creo que hemos podido ver bastante claro porque yo creo que Almería, y lo hemos visto en este programa, sobre todo a lo largo de la pasada campaña, cuando responsables de COAG en el País Vasco vinieron y estuvieron hablándonos sobre cómo se tenían que fijar en la provincia de Almería porque ellos no sabían que era esa agricultura de precisión y ese cada gota cuenta. Ellos nunca se habían encontrado con la situación de una sequía, de no tener agua para su cultivo. Y yo creo que Almería se ha posicionado como líder en eficiencia hídrica. Bueno, yo creo que eso es indiscutible, que somos los más eficientes. Ahora mismo estamos como ya en la temporada pasada, estuvimos hablando que va a ser el futuro en los próximos años, que va a ser los sensores de precisión en el suelo para que no se extravíe ni una gota de agua. Ese va a ser ahora el futuro. Y yo, ya que todos los días no tenemos la ocasión de estar con la universidad, con un representante de la universidad, yo creo que hemos hablado muchas veces que los pilares fundamentales de ha sido este campo. El primero fue el agua, indiscutible. Luego fue el enarenado, los invernaderos, lo que han sido los cultivos en semillas, los híbridos, y todo eso. Y muchas veces los agricultores, casi siempre, nos ponemos que a nosotros nos ha sido muy buenos y eso. Pero sí que quiero poner de eso la importancia que ha tenido la universidad en aportarnos los ingenieros técnicos agrícolas, que aunque no se hable muchas veces de ellos, o más bien se hable pocas veces de ellos, yo creo que ha sido también otra pieza fundamental. Al lado de los agricultores hemos crecido juntos. Yo recuerdo en los años 80, cuando apenas había ingenieros aquí, alguno venía de Córdoba, de Sevilla, y eran verdaderos fenómenos. Te hablaba, oye, este perito, el mejor del mundo, tal y eso. Hoy tenemos tantos técnicos buenos, tantos peritos buenos, tantos, que no sabríamos resaltar ni una docena entre ellos, porque tendrías que resaltar cientos de ingenieros que están hoy haciendo su labor. Y la verdad que eso es una de las piezas fundamentales en toda esta parte, entre el agricultor y los técnicos, en todo lo que hemos evolucionado. Manejo de cultivo, tratamientos, la lucha integrada, cultivo ecológico. Ahora estamos trabajando y estamos, yo creo, que aprendiendo los unos de los otros. Los técnicos que apuestan también por especializarse, están aprendiendo al pan nuestro y diciendo, oye, pues esto funciona, esto no funciona, esto hay que hacerlo así o de la otra manera. Y yo creo que es una pieza fundamental y yo hoy quiero resaltarla aquí en este programa, puesto que está claro que hemos ido de la mano y la universidad está aportando, yo creo que no para Almería ya, y fuera de Almería, los mejores ingenieros que hay en el mundo. Completamente de acuerdo. Dentro de las funciones de la universidad está claro que la investigación, la innovación y la transferencia del conocimiento es una línea fundamental, pero estoy súper orgulloso de la legión de técnicos que hemos aportado al sector, que son ampliamente reconocidos y están trabajando muchísimos de ellos aquí en Almería. De hecho, Almería, una de las claves del éxito de la agricultura es precisamente el gran asesoramiento técnico, como has comentado, que tienen todos los agricultores, pero que están en todas las partes del mundo los agresados de la Universidad de Almería y la verdad que es muy satisfactorio ver el elevado nivel profesional y el reconocimiento internacional que tienen los agresados de la universidad. Y sobre todo, cómo se adapta y nos resuelva a los agricultores el problema, no quiero decirlo, puesto que hay muchos agricultores ya con muchos estudios, incluso con carreras, y eso y se han metido agricultores y son ingenieros informáticos o otras muchas carreras que eso, pero la verdad que la burocracia que nos hacen llevar al agricultor, que nos la están haciendo el trabajo los ingenieros, los técnicos que tenemos contratados, nos hacen ese trabajo y les evita que puedan dedicar más tiempo lo que es aves cultivos, o sea, los técnicos que tenemos no sé cuánto tiempo dedica cada cosa, pero sí es verdad que dicen oye, es que el papeleo me lleva tanto tiempo que no puedo hacerte más visitas. Efectivamente, poco a poco nos estamos quedando sin tiempo y se nos queda un minuto. Juan Luis, de todo lo que hemos hablado, ¿con qué nos quedamos esta noche? Yo me quedo con el orgullo de ese ingeniero técnico agrícola de haber estudiado en la Universidad de Almería y de las palabras de José Antonio, sobre todo agradecimiento por nuestra parte, por lo que puedo representar a los ingenieros técnicos agrícolas y que nosotros, la verdad, que nosotros intentamos siempre llevar las herramientas para intentar solucionar los problemas de los agricultores, pero es verdad que los agricultores son la realidad del campo. José Antonio, 30 segundos, que nos quedamos sin tiempo. Yo ya lo he dicho todo, que no nos falte agua y que siga la universidad proporcionándonos a esos grandes profesionales, que yo creo que es el futuro de este campo. Te toca cerrar este debate, Diego. Seguiremos trabajando para ayudar al sector, como lo hemos hecho siempre, dando nueva solución a los problemas que tiene y formando a técnicos cada vez más preparados, que ya es complicado. Efectivamente. Pues Diego, José Antonio, Juan Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Y nosotros ya volvemos la semana que viene, el primer día de Fruit Attraction. El próximo martes comenzará la cita ineludible del sector agroalimentario en Madrid, donde nos jugamos mucho en esta primera feria de la campaña y esperamos que tengan muy buena feria todos aquellos profesionales y empresas que han apostado por esta maravillosa cita organizada por FPEX. Así que nada, a ustedes lo único que me queda es desearles que tengan muy buena noche, que tengan muy buena semana y sobre todo, que sean muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!